Nuestro primer show en Canadá. Nuestro primer show en Victoria. Nuestro primer show de la gira. ¿Cómo te sentiste ayer? Ayer, confundido. Bueno, la gente va a baile y baile en Canadá para empezar el primer toking. A mí me encantó el viejillo que estaba hasta allá, hasta el fondo me motivó. Bailando. ¿Esa era tu motivación? ¿Cuándo podía lo grabar? Desde el escenario. ¿En vez de que toques? Claro. No me la sé. ¿Qué fue eso, muchachos? ¿Qué pasó, mijo? ¿Terminaste antes de tiempo o qué? Sí. Es que eso que nos pongan a tocar dos sets, no lo hacíamos desde el 5. Desde el set también. No lo hacíamos desde el 5 en el 10. Es el set de mayo. El 5 de mayo del 88. Así que estuvo raro, pero creo que nos la sacamos de la manga. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!